¿Y cómo es recibir una noticia así? Y es fuerte. Es muy fuerte. ¿Hay un momento de negación? ¿Qué te pasó? ¿Te enojaste? ¿Te deprimiste? ¿Te salió algo aguerrido? ¿Decís, bueno, yo esto lo voy a pelear? Yo siempre digo que para las estupideces de la vida, dudo, dudo, me angustio, que yo creo que pongo ahí la pulsión de muerte, la pongo ahí, si me cambio un botón o no, el botón, ¿qué botón? Este me queda bien con este. Y empiezo a temblar. Ahora, desde que me dijeron eso, yo no lloré en los dos años y ocho meses. No sé, es como si todos los fantasmas de otro tipo hubieran desaparecido. Lo único que había era eso. Y que yo me tenía que... Te lo digo ahora, lo verbalizo. No sé cómo lo... Que yo me tenía que poner... Me tocó esta. Claro. Me tenía que poner a la altura las circunstancias. Pero esto es una manera racional de decirlo. La verdad que el proceso va por dentro, pero... Y qué importante que es el proceso, ¿no? Porque la actitud depende tanto de que te cures o no, realmente. Hoy la ciencia ha avanzado muchísimo, pero escuchamos todo el tiempo, ¿no? La actitud, la actitud, cómo uno se toma las cosas, ayuda muchísimo. Sobre todo en el tema de la vida. Sí, pero también quiero para la gente que tenga problemas que si no... O sea, si a lo mejor no tiene una actitud, 10 puntos es comprender, ¿entendés? Comprender no es que necesariamente por tener buena actitud te vas a propiciar lo mejor para vos. Pero me refiero a la actitud no solamente a que tenés que estar bien, no es eso. No. Procesar lo que te pasa, ¿no es cierto? Aceptarlo. Y la actitud no tiene que ser positiva, digamos. Nadie espera que estés bailando en una pata si tenés una noticia así, pero digo, esto que vos hablabas de, bueno, estar a la altura de las circunstancias. Te tocó eso, procesarlo, ver qué tenés que aprender de ahí y aceptarlo y pelearlo, ¿no? Claro. Yo sentía eso, me tocó. Bueno, ¿por qué no me iba a tocar a mí? Si todo el tiempo nos estamos enterando de todo el mundo. Pero había épocas, ¿viste? Que el número se polariza. Había épocas en que yo decía, yo del cáncer voy zafando, ¿eh? Y otras épocas en que cualquier cosita, esto no será un cáncer, ¿viste? Ay, esto te sale una manchita o... Este... Y no, no... Tenía que, no sé, me parece que... ¿Y el miedo? ¿Cómo manejaste el miedo? ¿Apareció? Me pasó eso. Es como, bueno, tengo cáncer. Después trataba de calmarme con cosas que parecieran ingenuas y que tendría montones de argumentos para tirar abajo todo lo que digo. Pero yo decía en un momento, morir nos vamos a morir todos. Lamentablemente es así. O sea que no es que yo... A mí me pasa algo que no le va a pasar a los demás, me refiero a la enfermedad, sí, puede pasarle o no, pero morir, aquel que nació va a morir. Eso me alivió, porque yo digo, lo que está... lo que yo voy a morir es antes. Podría vivir hasta los 80, 90 o... O sea que eso me pasaba igual. Porque en un momento era... Es eso. Te crees que vos sola te vas a morir. Claro. Igual en eso no hay compañía, porque nos vamos los muertos todos juntos, pero bueno. Entonces, este... Y otra cosa que yo pensaba era que yo no quería sufrir mucho ni que los demás tuvieran que ocuparse de un despojo humano. No quería eso. Entonces, digo, bueno, para eso existe la morfina y la muerte, digamos, que te ayuden a morir. No es fácil. No sé cómo lo iba a conseguir, pero yo quería eso. Entonces, decir, ¿y sufrir? Por ahí tampoco voy a sufrir en el momento de morir. Antes sí, porque tuve dolores, tuve un montón de cosas y sufrí mucho, pero... Entonces dije, bueno, y eso ahora hay métodos para el cual no tenés por qué sufrir. Y bueno, entonces cuando... Porque había momentos de... Uy, va bien esta quimio o va bien la radio... Bueno, eso era el momento de optimismo, pero cuando te daban una... Viste, iba a buscar el resultado y estaba mal, pensaba en estas cosas que estaba diciendo. Pensaba, bueno, me tengo que morir, me tengo que morir. Y vos que sos actriz y tenés la expresión